Estoy perdido Tan bien confundido Era para siempre Para siempre tu olvido Ay, yo lucho por seguir aún vivo Con tantos martirios Que a mi mente llegan Y es que ya no tengo emociones Solo desilusiones Desde que te fuiste Es que no dejo de pensar en ti Y en tu hermosa sonrisa No dejo de pensar en ti Mi corazón aún grita Es que no dejo de pensar en ti Y en tu hermosa sonrisa No dejo de pensar en ti Mi corazón aún grita Eres la mujer que quiero aquí La que me enseñó La que me enseñó El frenesí Y amarete Estoy aturdido También depresivo Quiero tenerte Tenerte conmigo Ay, me siento como Un niño Que está perdido Y no sabía Y no sabía dónde caminar Y es que ya no tengo emociones Solo desilusiones Desde que te fuiste Es que no dejo de pensar en ti Y en tu hermosa sonrisa No dejo de pensar en ti Mi corazón aún grita Es que no dejo de pensar en ti Y en tu hermosa sonrisa No dejo de pensar en ti Mi corazón aún grita Eres la mujer que quiero aquí Con la que quiero Con la que quiero compartir Y amarete Y amarete Leo fantasías Y no logro encontrarte Emociones Que me dejaste Te amarete Te amarete Te amarete Te amarete Te amarete Gracias por ver el video